Ángel Cuartucci fue un pionero actor del circo y teatro de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Se inició en un circo criollo ubicado en Venezuela y Maza en Buenos Aires. Junto con los actores Petrujeli, Ángel R., Comunale y Víctor Lapadula, actuó en el popular circo Formento y en los Politeamas de Luis Carlos Colombo junto con los padres. De los actores cómicos Luis Andrini, Juan Verdaguer y Dringue Farías, en 1911 forma parte del elenco de la Compañía Nacional Pablo Podestá, dirigida por José J. Podestá, junto con importantes actores como Lea Conti, Elías Alipi, Aparicio Podestá y Carlos Betoldi. Entre muchos otros, con música de Arturo de Bassi y Antonio Podestá. En 1915 pasó a integrar la Compañía Maniante Busquiacho. Junto con María Esther Busquiacho, María Elena Ramírez, Herminia Mancini, Amalia Bernabé, Jacinta Diana, Juan Maniante, Nicolás Fregues, Pedro Gialdroni, Esteban Gil Quesada y Pedro Cuartucci. Entre otros, en 1916 formó parte de la Compañía de Pablo Podestá Orfilia Rico, Florencio Parravicini, junto a un gran estaf actoral en la que se encontraban Silvia Parodi, Celia Podestá, Eliseo Gutiérrez, Humberto Surlo, Jacinta Diana, Félix Rico y Francisco Bastardi. En 1918 forma parte de la Compañía de Comedias Florencio Parravicini, con Orfilia Rico y Juan Maniante. Y ya en la década del XX integra la Gran Compañía Moderna de Espectáculos Breves de Ivo Pelay.